Dice en Génesis capítulo 39 verso 20 y 21 Y tomó Potifar a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel Pero, qué pero más hermoso el que viene Pero el Señor estaba con José Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel Le dio gracia Qué amigo como nuestro Dios Ni siquiera el mejor de los amigos se iría a vivir con un preso Con un amigo que caiga a prisión Bueno, eso no lo permiten Pues las leyes tampoco, no sería posible Pero me atrevo a creer que aunque fuera posible Que aunque cada preso tuviera el derecho de un amigo que lo acompañara Yo no creo que hubiera un amigo dispuesto a irse A estarse todo el tiempo de condena con su amigo De él 20, 40, 50 y hasta 60 años aquí en Colombia En otros países, cadena perpetua Pero aquí dice Que el Señor estaba con José Todo el tiempo estuvo con él Antes, durante y después Libertad trascendente Bueno, trascendente Que es muy significativa Que tiene consecuencias muy importantes Más De lo que cualquiera pudiera esperar Pero hay un secreto en la vida De José El secreto de toda la trascendencia Que sucede en torno a esta historia Es que José Estaba con la mejor compañía Es que Dios estaba con él Y que le dio gracia en todo Ante los ojos Del jefe de la cárcel Del director del INPEC Diríamos hoy en día Dentro del patio Diríamos del de derechos humanos Ante todos Ante todos los La red de apoyo Ante tratamiento y desarrollo Le daba gracia Ante todos Y en todo Ante todas las personas Que lo rodeaban Y ante todas las cosas Y en todas las cosas que hacía Dios Le daba gracia Para afrontar Y enfrentar Todo lo que tenía que enfrentar El relato bíblico Muestra que José Amaba al Señor Lo respetaba Y lo honraba Bueno El apóstol Pablo A los hermanos En Roma Les dice En el capítulo 8 Versos 28 y 30 Dice el apóstol Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Todas Todas Oye hermano Jairo Todas Oye hermano que está ahí Todas Oye hermano que está Escuchando esto A través de un audio De un audio Que le llegó O por prédicas Pentecostales O otros grupos Todas las cosas Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Bueno En la nueva Biblia Viva En la NBB Además Dice Dice así Además Sabemos que Si amamos a Dios Él hace Bendito el Señor Por los siglos De los siglos Sea para nuestro bien Precioso Él Lo que básicamente Está diciendo el apóstol Es que si amamos a Dios Hasta las cosas malas Él las puede usar En favor nuestro Oye hermano Está en este en vivo ¿Alguna vez Dios ha usado Algo malo En favor suyo? ¿Alguna vez Dios te ha tornado Una maldición En bendición? ¿Alguien te lanzó Improperios Te maldijo Y Dios Te trajo bendición? ¿Alguna vez Una prueba Terminó en gozo En regocijo Una enfermedad En ver La gloria de Dios Una escasez Económica En ver La provisión De Dios En tu vida Y tu familia Que Dios Que Dios tiene la capacidad De tornar un improperio Un insulto Una maldición Un agravio Algo que alguien Nos quiere hacer O nos hizo Convertirlo En nuestro favor Por eso Por eso escogí a José Hay muchos más Muchos Muchos Pero José Es precisamente Es el gran ejemplo De todo esto Vea José fue Envidiado Odiado Y rechazado Y rechazado Y rechazado Por sus propios Hermanos Hombre Hombre no por Hombre no por el vecino No por El señor Fulano De tal No por ser judío No por ser evangélico Hoy que El vecino Lo lleva en la mala La vecina Lo lleva en la mala Porque pues ella es Idólatra Y odia Tu nueva Forma de vida No No, no, no A José Fue sus propios Hermanos De sangre De padre Del mismo padre A raíz De ese Odio Envidia Y rechazo Conspiraron Contra él Para darle Muerte Vea Si no es porque Dios lo impide Usando A Judá Lo matan Dicen en la jerga Carcelaria Bueno yo llevo Veintidós años Predicándole a Personas privadas De la libertad Lo quiñan Lo despojaron De su túnica Símbolo especial De dignidad Dada por su padre Oiga Lo echaron En una cisterna Para torturarlo Al pasar Una caravana De comerciantes Lo vendieron Como Como esclavo Y fue llevado A Egipto Donde lo compró Potifar El que lo metió A la cárcel Estando a su servicio A servicio De Potifar La mujer Del general Se fijó En él Y comenzó A seducirlo Todos los días Y a invitarlo A que tuviera Con ella Relaciones sexuales La reina Valera Dice Ven Y acuéstate Conmigo Bueno no sería Para contar Las estrellas Y observar La luna Por eso La NTB Nueva traducción Viviente Dice Ven y tengamos Relaciones sexuales Y como él No le correspondió Porque amaba A Dios Porque temía A Dios De hecho Su argumento Fue Como voy a hacer Este gran mal Si 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 Dios Me ha dado Gracia en todo Si todo Mi amo Ha puesto Todo debajo De mi administración Guárdame El señor De yo pecar Contra él Entonces Esta mujer Se enfadó Como cosa rara Que Dios Nos guarde De una mujer Extraña Así la llama En Proverbios También se le llama Ramera También se le llama Impía Que Dios Nos guarde Porque Cuando una mujer Mala Fija los ojos En un hombre Y si este Se para Firme Aparte De tratarlo Mal Y de decirle Que entonces Que no le gustan Las mujeres Y bueno Tantas cosas A lo último Se hará la maña Para levantarle Una calumnia Esto le pasó A José Dios te guarde Hermano Dios me guarde También Bueno y dejémonos Guardar Y no nos pongamos En zona de riesgo Seamos prudentes Seamos sabios Entonces esta mujer Lo acusó Injustamente Lo acusó Falsamente Y ya que la palabra De un esclavo En este caso No valía nada Fue encarcelado Sin ningún motivo Donde pasó Varios años Algunos dicen Que 13 Otros que 17 Bueno la Biblia No entra mucho En esos detalles Pero no importa Lo que si resalta La Biblia Es Que cuando lo encarceló Potifar Es que Dios Estaba con él Y le extendió Su misericordia Y le dio gracia En los ojos Del jefe De la cárcel Lo leíamos Génesis 39 21 Oiga Estaba con él Número uno Aquel Que Dios Está con él El más que vencedor Irá de victoria En victoria Irá de poder En poder Verá a Dios En gloria Estaba con él Y le extendió Su misericordia Su gracia Su bondad Su amor Le dio gracia A los ojos Del jefe De la cárcel Delante de él Que gran amigo Es el señor Ninguno Como él Nadie Como él Por eso Dice el texto Esto es A los que Conforme a su Propósito Son llamados Entendiendo Que Dios Es un Dios De propósitos Y no de casualidades No de accidentes O eventualidades Creemos Que el propósito De Dios Con José Era No lo llevó Allá Por llevarlo No lo llevó Allá Por torturarlo No lo llevó Allá Para ensañarse De él Dios No nos lleva A esos lugares A la prueba O a la dificultad Porque está enojado Porque se quiere ensañar Porque Lo hace Porque tiene propósitos Tratar con su vida Personal Y hacerle madurar En todos los aspectos De la vida De las cosas Que se trataba Dios Con José Lo llevó Con el propósito Que anunciara El mensaje De Dios A los presos Porque Era muy fácil A él Le iban a preguntar Oye ¿Tú qué haces acá? Y se presentaba La oportunidad Para contar Su historia Para hablar De su familia Para hablar Del monoteísmo Para hablar Del Dios De Israel Cuando Dios Te lleve A un hospital Aprovecha Aprovechemos Para hablar De Dios Que Dios Nos ayude Y nos inspire A hablar De él En un hospital Si hay que ir Por enfermedad A una cirugía O algo Porque Los otros Compañeros De habitación Nos preguntarán ¿Por qué estás aquí? También tenía El propósito De revelarle El plan divino De la redención Que entendiera Este tema Tan preciosísimo De cómo Opera La redención Para que Conociera De primera mano El estado Crítico De las personas Privadas De la libertad ¿Quién mejor Llega a conocer Un preso Que otro preso? Para que Cuando fuera Gobernador Fuera más Humano Con ellos Y procurara Para ellos Mejores condiciones De vida Y para Mostrarle Su poder Y su soberanía Dios en su soberanía Nos puede Permitir Permitir Cosas Que duelan Nos puede Permitir Cosas Que hieren Nos puede Permitir Cosas Que desgastan Nos puede Permitir Cosas Que acomplejen Que entristezcan Que Que depriman Dios lo puede Hacer Pero nunca Con un mal Propósito Con un buen Propósito Hace años Cuando Mis hijos Estaban Bueno Nuestros hijos Con mi esposa Cuando ellos Estaban pequeños Y que le daban Esas infecciones Que suelen darle A los niños Que Esas gripas Y esas cosas Que se les vienen Bueno Hubo una epidemia Una Una Navirosis Horrible Y Fiebres Altísimas Infecciones Cosas Alguien nos dijo Vea Aplíquenle Besetansil No sé si alguno Conoce esa inyección La inyección De Besetansil Una inyección Que quita Un dolor Con un dolor Más fuerte Cuando a uno Se la aplican Quedan dando Cojo un rato Mediodía El dolor Es Es severo No sé Si le ha pasado Pero que creen Los niños Que pasará Por su mente Cuando uno Los sujeta Los agarra Fuertemente Mientras la enfermera O una persona O una persona Que sepa Del tema Les inyecta Lentamente Una inyección Con tanto dolor Yo me los Imagino a ellos Pensando Si papá me ama Por qué permite Si papá me ama Por qué me obliga Esto Si papá me ama Por qué me sujeta Me sujeta Para que me hagan Esto Y si papá me ama Por qué no me evita Esto Eso puede pasar Por la mente De un niño Pero qué pasa Por la mente De papá Aunque nos duele Oigas Si duelen Las dolencias De los hijos Qué cosa más Tremenda Un padre Una madre Sabe de lo que hablo Cuando ellos Se enferman Y cosas Uno quisiera Adotar La enfermedad De los hijos Las dolencias De los hijos Uno quisiera Como que Eso se pasara Para uno Y uno enfrentarlo Y ellos quedar libres De dicha dolencia Pero por qué Uno lo hace Porque si en la mente De los niños Cuestionan En nuestra mente Nos razonamos Hijo Me toca agarrarte Fuertemente Porque es lo que Necesita Para que se te quite La infección Me toca No puedo evitarte Esto Porque no hay otra forma Me toca permitir Esto Porque esto Es para tu bien Dolerá aquí Dolerá un rato Dolerá un día Pero te Solucionará El problema A veces Así es con Dios Nos permite Cosas que duelen Tanto Y cuestionamos Y preguntamos Y nos confundimos Y tantos Pensamientos Que vienen A nuestra cabeza Pero Dios Lo está permitiendo No para un mal Jamás para un mal Sino para un bien Porque toda buena Ladiva Y todo Perfecto Descienden De él Si el texto De Romanos 8 28 Ahí hermano Jairo Por favor Hubiera existido Para los tiempos De José Recuerde que el texto Dice Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Le ayudan A bien Si ese texto Hubiera existido En tiempos De José Hubiera podido Decir José Que si Que si Que es verdad Que a los que aman A Dios Todas las cosas Ayudan A bien Aun las adversidades Será que Él hubiera podido Decir Si me consta Es verdad Es en serio Pues si Lo hubiera dicho Es más De hecho Lo hizo Aunque con otras Palabras Pero lo hizo Ante la preocupación De sus hermanos Que tras la muerte De su padre Él se vengaría De ellos Por lo que Le habían hecho Él le respondió Génesis 50 20 Vosotros Pensáis Teis mal Contra mí Mas Dios Lo encaminó A bien Porque a los que Aman a Dios Todas las cosas Le ayudan A bien Ves que lo hizo Ves que lo dijo Pero con otras Palabras Pero lo dijo Para hacer Lo que vemos Hoy Para mantener En vida Y con vida A mucho Pueblo En la Biblia Paráfrasis Dice En lo que A mí Respecta Dios Ordenó Para bien El mal Que ustedes Quisieron hacerme Y me puso En alto Cargo Que ahora Desempeño A fin De que salvara La vida De mucha Gente Aleluya Alabanzas Al Señor Ponga ahí Una alabanza Ponga ahí Algo Diga algo Esto es Esto es Hermoso Todo el mal Que le hicieron Los hermanos A José Y Dios Lo tornó En un bien Que lo beneficiaría A ellos mismos Años Antes Cuando se les dio A conocer Porque en 50 20 Es el temor De ellos Ya va a morir El papá Y ahora Ellos dicen Si ahora Si se va a vengar José Si no lo había hecho Es porque papá Vivía Pero ahora Que papá muera Se va a vengar Pues años Antes El día Que se les dio A conocer Recuerdan Que gritó Que lloró Que no aguantó Más Les había dicho Génesis 45 5 Y el 7 Les había dicho Ahora pues No os entristezcáis Ni os pese De haberme vendido Acá Tranquilos Hermanitos Todo bien Nada de nervios Todo bien Ustedes Me vendieron Me metieron En una cisterna Me asustaron Sufrí Lloré Soporté Humillaciones Calumnias Fui a la cárcel Pero todo bien Porque para La preservación De vida Me envió Dios Delante De vosotros En otras palabras No eran Ustedes Mis hermanos Fue Dios Fue Dios Y lo hizo Verso 7 Para preservaros Posteridad Sobre la tierra Y para daros Vida Por medio De gran Liberación Esto es Libertad Trascendente Recuerda que Ese es el tema Que estoy tratando Hoy Libertad Trascendiente Trascendente Es decir Significativa Activa No pasiva Activa No No es una libertad Pasiva Sino activa Es una libertad Que avanza Para beneficio De otros Una libertad No trascendente Es una libertad Sin fruto Recuerden que El Señor dijo De gracia Recibisteis Dar de gracia Verso 8 Génesis 45 8 Así pues No me enviasteis Vosotros Acá Sino Dios Que me ha puesto Por padre De faraón Y por señor De toda su casa Y por gobernador En toda la tierra De Egipto No fueron ustedes Fue Dios Bueno en realidad Fueron ellos Ya el no está Hablando desde el perdón Ya el no está Hablando desde la restauración Ya el no está Hablando desde una Óptica espiritual Y de una Liberación Y puede decir Fue Dios En realidad De ellos Solo que Dios Tomó ese mal Y lo convirtió En bien Fue tanto el impacto Que generó José En faraón Que ese le cambió El nombre Le puso Zafnapenea Que significa Bueno está en Génesis 41 45 Que significa Frutífero El que revela secretos Y mantenedor de vida Si alguna vez se había preguntado Que significa la palabra Zafnapenea Es eso Frutífero El que revela secretos Y mantenedor de vida Trascendente Que trasciende Que es activa Que avanza Que crece Que se ensancha Para beneficiar A muchos A otros Como le pasó A José José pasó Qué hermoso De ser el más Odiado A ser el más Amado De la cárcel A la libertad De la esclavitud A la nobleza De la desgracia A la dicha Del maltrato Al éxito De la prisión A la gobernación Dice la Biblia Que llegó a ser El segundo Más importante Del imperio Egipto Después de Faraón Seguía José Oiga No sé Ahora En nuestro medio Sería algo así Como Como un Vicepresidente De hecho A él le decían El visir Visir Segundo señor Al mando De la humillación A la exaltación A sustentador De vida De naciones De su familia Bendito Jesús De pueblos vecinos De imperios vecinos Del mismo Egipto Que tal mal Lo trató De recibir odio A brindador De amor De perdón De restauración José Recibió A sus hermanos Los perdonó Los cuidó Los sustentó Y los libró De morir A causa De una Hambruna Extrema Que azotaba A toda La tierra No por nada Su padre Lo llamó Como lo llamó Cuando el padre De José Va a morir Jacob Llama a todos Sus hijos Llama a José Y mire Como llama A José Mire como Le dice A José Quédesis 49 22 Rama Frutífera Es José Rama Frutífera Junto a una Fuente Rama Frutífera Es que da Fruto En abundancia Como cuando uno Ve esos arbolitos Agobiados Por el peso Así lo está Mirando Jacob Como una Rama Llena De frutos Agobiadas Del peso Del fruto Cuyos Vástagos Se extienden Sobre el muro Aquellos Árboles Que trascienden Los muros Y es tanto Su fruto Que da fruto Dentro De casa Dentro Del patio Le llamamos En Colombia En algunas Casas Hay patios Grandes Y en esos Patios Hay árboles Y bueno De tantas Casas De árboles Y a veces Sus ramas Salen Y hay fruto Para los De dentro Y fruto Para los De afuera Allá Los muchachos Con una Vara O se Suben O a Pedradas Bajando Frutos Porque Alcanza El fruto Al exterior Así está Mirando Jacob A su hijo José Es una Rama Tan llena De frutos Y sus Vástagos Se extienden Sobre el Muro No le Bastó Con producir Fruto Para su Familia No le Bastó Con producir Fruto Para Egipto Sino Que su Fruto Ha llegado A otras Naciones A pueblos Vecinos Le causaron Amargura Le Azaetearon Y le Aborrecieron Los Arqueros ¿Cuáles Arqueros? Sus Propios Hermanos Mas Su arco Se mantuvo Poderoso Su arco Se mantuvo Firme Poderoso Estable Vital Y los Brazos De sus Manos Se fortalecieron No en su Propia Fuerza Sino por Las manos Del fuerte De Cacó Por el Nombre del Pastor La roca De Israel Recuerde que Dios Estaba Con él Libertad Trascendente Libertad Que Trasciende Libertad Activa Libertad Que Avanza Libertad Que Crece Libertad Que Se Ensancha Para Beneficiar A Otros A Muchos Como Le Pasó A José Bendito Sea El Nombre De Jesús Si Sus Hermanos No Lo Hubieran Odiado No Lo Hubieran Envidiado No Lo Hubieran Odiado Si No Lo Hubieran Odiado No Lo Habrían Vendido Como Esclavo Si No Lo Hubieran Llevado A Egipto Potifar No Lo Hubiera Comprado Si No Lo Hubiera Comprado Su Esposa No Lo Hubiera Calumniado Después De Ser Rechazada Porque Lo Llegó A Casa Potifar Y Le Encargó Todo Porque Dios Le Dio Gracia En La Casa De Potifar Si No Lo Hubiera Calumniado La Esposa De Potifar José No Hubiera Sido Llevado A La Cárcel Pero Si No Hubiera Sido Llevado Puesto Prisionero No Habría Interpretado El Sueño Del Panadero Y El Copero Si El Sueño Del Copero No Se Hubiera Cumplido Tampoco Habría Interpretado El Sueño Del Faraón Porque Fue El Copero El Que Lo Llevó A La Corte De Faraón Cuando Faraón Tuvo El Sueño De Las Vacas Flacas Y Las Vacas Gordas Las Espigas Robustas Y Las Espigas Todas Dañadas Todas Débiles Y Se Despierta Demasiado Inquieto Y Llama Sus Astrólogos Llama Sus Magos Llama Sus Adivinos A Sus Brujos A Sus Encantadores Nadie Puede Resolver El Problema De Faraón Que Le Quitó El Sueño Nadie Puede Decirle Ni Que Soñó Ni Que Significa Nadie Puede Interpretar El Sueño Y Es Ahí Donde El Copero Se Acuerda Y Dice He Fallado Porque Se Había Comprometido Con José Cuando Iba Saliendo De La Cárcel José Le Dice Por Favor Tenga Esta Misericordia Conmigo Cuando Dios Te Cumpla El Sueño Que Te Acabo De Interpretar Acuérdate De Y Habla Bien De Mí Delante Del Copero Se Olvidó Bueno Necesitaba Madurar Más José En El Proyecto De Dios Y El Copero No Se Volvió A Acordar De José Pero Ese Día Que El Faraón Está Desesperado Que Está Angustiado Que No Hay Quien Interprete El Sueño Que Está Enojado Que Está Frustrado Ese Día El Copero Se Acuerda De José Y Lo Llama Y Este Interpreta El Sueño Del Faraón Si El Sueño Del Faraón No Se Hubiera Interpretado Egipto No Habría Conocido Que Nuestro Dios Está Por Encima De Todos Sus Dioses El Dios De Israel Está Por Encima De Horus De Red De Sed De Ator De Apis De Isis Entre Muchos Más Porque Esas Naciones Tenían Muchos Dioses Y Fue Una Prueba Que El Dios Nuestro Es El Dios Verdadero Si El Sueño Del Faraón No Se Hubiera Interpretado Miles De Personas Habrían Muerto De Hambre Miles Hubiera Muerto De Hambre Egipto Hubiera Muerto De Hambre La Tierra De Canaán Hubiera Muerto De Hambre Todas Las Demás Tribus Lejanas A Canaán Las Los Demás Países Pero Escuche Entre Todos Esos Muertos Hubiese Muerto La Familia Mesiánica Bueno Dios Tendrá Muchos Métodos De Salvar Su Pueblo Pero Esa Fue La Forma Esa Fue La Manera Si La Familia Mesiánica Hubiera Muerto No Habría No Hubiera Habido Salvación Para Nosotros Mire Como Ese Suceso También Nos Afecta Positivamente A Nosotros Mire Cómo Ese Suceso Trascendió Hasta Nosotros Pues Estaba Profetizado Que El Salvador Del Mundo Vendría De La Familia Mesiánica Y Que En Esa Familia Serían Benditas Todas Las Familias De La Tierra Por Causa De Cristo Porque La Promesa De Bendecir Todas Las Familias De La Tierra Se Cumplió No Tanto En Isar Sino En Jesús Cuando Se le dice Abraham En Ti Serán Benditas Todas Las Naciones De La Tierra Obvio Desde Luego Inicia Isar Pero No Se Dice Por Isar Es Por Jesús Jesús Es La Bendición De Dios Para Todas Las Familias De La Tierra Abraham Murió Y Muertos Está Hasta Hoy Isaac Jacob Están En Su Sueño En Realidad Están En Su Sueño Pero Cristo Murió Y Al Tercer Día Resucitó No Se Quedó Durmiendo Allá Ha Resucitado Todo Lo Que Hubiera Pasado Si No Hubiese Sido Esta Historia Como Como Pasó Como Dios La Planeó Como Dios La Organizó Cuántas Desgracias Para Un Solo Hombre Pero Su Historia Cuánto Nos Cambió La Nuestra ¿Por qué Libertad El Trascendente ¿Por qué? Porque No se Quedó Con El Beneficio Solo Para Él Sino Que Benefició A Otros Benefició Al Mismo Y Al Propio Imperio Que Lo Aprisionó Benefició A Países Vecinos Benefició A Su Propia Familia Y Hasta Nosotros También Nos Benefició Fuimos Beneficiados Al Preservarse La Familia Mesiánica No Fueron Ustedes Dice José Dios Me Trajo Hasta Aquí Para Dar Libertad A Mucho Pueblo José Trascendió Porque Dios Estaba Con Él Esta Historia Nos Deja Como Enseñanza Que Dios Está Con Sus Hijos Donde Quiera Que Vayan A Josué Le Dijo Aquí Yo Estoy Con Vosotros Aquí Yo Estoy Contigo Donde Quiera Que Vayas A Nosotros La Iglesia Cristo Dice Estaré Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Donde Quiera Que Vayan Los Hijos De Dios Dios Está Con Ellos Incluso Si Son Llevados A La Misma Cárcel Incluso Si Son Llevados Injustamente Y No Solo Está Con Ellos Sino Que Los Bendice Le Da Gracia Delante De Sus Captores Y Como Dice Salmo 91 14 Mire Que Precioso Salmo Por Cuanto En Mía Puesto Su Amor A Los Llaman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Por Cuanto En Mía Puesto Su Amor Yo También Lo Libraré Con Libertad Trascendente Para Que Beneficie A Otros Para Que Ayude A Otros Para Que Comparta Con Otros Yo También Lo Libraré Le Pondré En Alto Por Cuanto Ha Conocido Mi Nombre Oiga De la Cárcel Al Trono De la Desgracia A La Dicha De la Presión A La Libertad Del Hoyo Del Hueco Algunos Presos Dicen Esto es Un Hueco Esto es Un Hoyo A A Hoyo 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 De Prestigio Y De Honor Oiga Le Pondré En Alto Por Cuanto Ha Conocido Mi Nombre Y Por Cuanto Ha Conocido Mi Nombre Me Invocará Y Yo Le Responderé Con Él Estaré Yo En La Angustia Lo Libraré Y Lo Glorificaré Lo Saciaré De Larga Vida Y Le Mostraré Mi Salvación Libertad Trascendente Libertad Trascendente Dios No Te Liberó Solo Por Liberarte Solo Por Romper Tus Cadenas Solo Por Quitar Tus Manilas Tus Lazos Tus Ataduras Para Que Con Ese Testimonio Ayudes A Libertar A Otros Para Que Con Tu Bendición Ayudes A Bendecir A Otros Dice El Salmista Saca Mi Alma De La Cárcel Para Que Alabe Tu Nombre Dice En El Salmo 102 Se Escribirá Esto Para La Generación Venidera Y El Pueblo Que Está Por Nacer Alabará Al Señor Porque Miró Desde Lo Alto De La Tierra Desde Lo Cielos A La Tierra El Señor Miró Desde Santuario Hasta La Tierra Para Oír El Gemido De Los Presos Para Liberar Para Libertad Libertad Trascendente Para Liberar A Los Sentenciados A Muerte Para Liberar A Los Cautivos Para Que Anuncien Su Nombre Cuando Los Pueblos Se Congreguen A Una Para Alabar El Señor Ya Le Has Transmitido Esta Libertad A Tu Familia Ya Le Has Transmitido Esta Libertad A Tus Hijos Ya Le Has Transmitido La Libertad Que Cristo Te Dio A Tus A Tu Esposo A Tu Esposa A Tus Padres A Tus Hermanos No Te Quedes Con Ella Cuéntale A Otros Cuán Grandes Cosas Ha Hecho Dios Contigo Un Hombre Que Bauticé En La Cárcel En Una De Las Cárceles Bauticé Un Hombre Al Segundo Al Mando De Una Comandante De La Guerrilla Era El Segundo Ahí El Mandadero Inmediato Y Callaron A Las Cárceles De Mi Distrito Y Le Predicamos La Palabra De Dios Con El Grupo De Apoyo Con Mis colaboradores Con Ese Bendito Grupo De Apoyo Precioso Hombres Y Mujeres Que Aman Este Ministerio Carcelario Y Que Aunque Uno A Veces No Puede Ir Por Otras Ocupaciones Ellos No Faltan En Venir A La Cárcel Lo Bauticé En El Nombre De Jesús Y Cuando Debió Recibir Una Condena De La Máxima Por Ejemplo En Colombia A Los 60 Años Por Todos Sus Delitos Por La Gracia De Dios Recibió Fue El Beneficio De Las 72 Horas Un Beneficio Para Personas De Poca Condena De Poco Tiempo De Buen Comportamiento Miren la obra De Dios En Él Cómo Le Cambió El Comportamiento Cómo Le Cambió La Vida Cómo Le Cambió Su Razón De Ser Y Cuando Merecía Maldición Dios Le Dio Bendición Cuando Merecía Condenación Ser Condenado Dios Le Dio Salvación Dios Le Dio Perdón Y Y Obsesión De Él En El Buen Sentido De La Palabra Porque Esta Palabra Está En Un En 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 Positivo La Obsesión De Él De Salir A Las 72 Horas Era Ir A Compartirle A Sus Familiares Y Amigos Que En Una Cárcel Cristo Lo Hizo Libre Eso Es Libertad Trascendente Activa En Sanchada Libertad Que Crece Que No Se Queda Que No Se Mengua Que No Se Estanca La Última Vez Que Supe De Él Tenía Como 15 Entre Familiares Y Amigos Ya Estaba Llevando A 15 A La Iglesia A Oír El Poderoso Mensaje Que En Una Cárcel Lo Cambió A Él No Te Quedes Con La Bendición Transmítela Enséñele Compártala Libertad Trascendente Amigo Esta libertad También es para Ti Amigo Que Estás En Este En Vivo Que Estás Ahí En La Juega Como Dicen Los Pelados También Es Para Ti Recibe Hoy Por La Fe A Cristo Entrégale Tu Vida Al Señor Para Que Lo Obre Para Que Perdone Tus Pecados Para Que Te Restaure Para Que Te Bendiga Dígale Señor Aquí Está Mi Te La Entrego Te Entrego Mi Familia Lo Que Soy Lo Que Hago Lo Que Pienso Todo Te Lo Entrego Señor Vamos A darle Gracias A Dios Por Esta Hermosa Palabra Que Viene Siempre De Él Bendito Jesús Bendito Señor Gracias Gracias Mi Dios Gracias Mi Rey Gracias Mi Amado Dios Gracias Padre Precioso Por Esta Palabra Tan Hermosa Tan Bonita Tan Linda Señor Gracias Por La Salvación Gracias Por La Libertad Gracias Por La Restauración Gracias Por La Sanidad Gracias Por Todo Por Todo Señor Te Rogamos Por Los Amigos Que Están Acá Dales Esta Libertad Trascendente Perdona Sus Pecados Haz De Ellos Instrumento Útiles En Tus Manos Sálvalo A Ellos Y A Través De Ellos Salva Sus Esposas Esposos Sus Hijos Sus Familias Sus Amigos Conocidos Glorifícate En Ellos Bendito Dios En El Nombre De Jesús Padre Cristo Mis Hermanos Muchísimas Gracias Gracias A Dios Hermano Jairo Gracias Dios Le Bendiga Que Bueno Que Bueno Que Exquisito Es Compartir La Bendita Palabra Del Señor No Te Quedes Con Ella Haz Que Trascienda Y Llegue A Otros En El Nombre Del Señor Jesús Bendiciones Para Todos En Este Nuevo Día Disfrútenlo Pásenlo Al Máximo Con Sus Preciosas Familias